Los dominicanos como programa de televisión nos sentimos orgullosos de que sucedan cosas lindas a nuestra república, porque esta es la nuestra, y cuando usted tiene la oportunidad de salir de la república, conectarse con otras ciudades quizás mucho más avanzadas, quizás no avanzadas, ciudades desarrolladas ya, usted aprecia, usted ama su república. Hay mucha gente en Nueva York que está bien, en Estados Unidos o en otros países están ganando, pero mire, allá se da una temporada de frío, que eso no tiene madre, nosotros lo hemos vivido en todos los meses del frío, aunque por pocos días nos ha tocado, y cuando hay calor es en cuero que uno anda, como dice la gente. O sea que, además, como me decía mi amiga Victoria, la esposa de Manet, uno se sienta, por ejemplo, el domingo, el lunes, que fue que se celebró el son de queca, todo el mundo sentado en la puerta de su casa, esto allá no se ve, porque no se puede, el frío lo está matando. No pueden salir, además, hay problemas, usted no puede estar en la calle, no es como aquí, cuando saca su mecedora y se estriba, no, allá, eso no se puede. Por eso, nos sentimos felices y alegres. Nos sentimos felices en nuestro país y cuando ocurren noticias positivas, por ejemplo, ayer se celebraba a nivel de turismo que el pasajero número 10 millones había llegado al país y nosotros celebramos esta noticia porque, oh, pero el turismo es la industria sin chimenea. Escuchaba antes que decían eso, el turismo, mientras más turismo llega a la República Dominicana, más divisas o más dólares se quedan en nuestro país y nosotros necesitamos los dólares para hacer las compras internacionales. Entonces, ayer nosotros celebramos que el pasajero número 10 millones llegara al país en este año 2023. Esta es la suma de turistas vía aérea y los que ingresan vía cruceros, 9.9 millones de visitantes en nuestro país que han impactado, como usted decía, la economía y fueron parte de las palabras también del ministro de Turismo, David Collado. La llegada del pasajero número 10 millones fue por el aeropuerto internacional de Punta Cana, lo que marca un hito en el sector turístico de una meta que se había planteado el gobierno dominicano desde el año 2012. El recibimiento se hizo de manera simultánea por varios aeropuertos del país desde las 10 de la mañana de ayer, 26 de diciembre. Nosotros queremos felicitar el trabajo que ha estado haciendo el superior gobierno en muchas áreas, específicamente en turismo, que este muchachito David Collado, que para nadie es un secreto, se perfila, se está preparando para un futuro, quizás pretender ser el presidente de la República. Hay gente que habla de esto, hay gente que lee el futuro de las personas y eso es bueno, el trabajo que se está haciendo, porque ese trabajo beneficia a todos los dominicanos, los morados, los rojos, los verdes, lo que sea. Somos dominicanos y lo celebramos, esta llegada del pasajero 10 millones, nosotros lo celebramos muchísimo y nos alegramos. Que sigan llegando muchísimos más turistas a nuestro país, porque los recibiremos con la mejor sonrisa y con los brazos abiertos, como solamente sabemos hacer los dominicanos, porque este país definitivamente lo tiene todo, tiene playa, tiene montaña, tiene frío, tiene calor, tiene todo lo que usted se puede imaginar aquí, usted lo va a conseguir. Por eso cuando vienen, quieren volver, por eso voy a repetir esto, Gricer, que dije hace un ratito, cuando los que no han viajado, cuando tengan la oportunidad de salir, se van a dar cuenta. Usted compara su República Dominicana con apagones, con ladrones, porque lo ha habido, usted me entiende, usted sabe de qué estoy hablando. Y con todas las dificultades que podamos tener, pero somos un país bonito, hermoso, todavía hay personas que le llevan a uno el poquito de concón o de comida, todavía queda eso. Yo veo gente, vecina, mire, y ahora para Navidad, que, óigame, a mi casa llegaron varios platos de los vecinos, esto mandó fulano, la única que no mandó fue, no mandó nada a mi casa. El mío no podía mandarlo porque yo estaba en moca. Vamos a ver este trabajo que hicieron artistas dominicanos.